Yo creo que Instagram porque es más divertido, es más relajado. Estoy convencido que soy una persona muy sensible, muy humana y muy genuina. El perro me encanta, tengo un Jack Russell, se llama Brisa, a las culebras, la música. Leones de Yucatán, béisbol, por eso fue este. Panucho, 100%. Que siga siendo una ciudad que nos permita a todos vivir en paz, felices y en desarrollo. Don Juan Sánchez Navarro, que es el fundador del grupo Modelo. Un niño que me pintó un palacio municipal con crayola y que me puso una frase que decía cuídanos. Garantía.